Hace más frío en esta habitación ¿Será que el tiempo se nos escapó? La oportunidad, la oportunidad de sonreír una vez más Y aunque tú no estás, y aunque tú no estás Es imposible no pensarte Ya es Navidad 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 No llegas Quisiera tenerte, poder abrazarte Se me hace más difícil esperar Ya es Navidad ¡Feliz Navidad! Hoy nos volvemos a encontrar ¡Feliz Navidad! Ya es Navidad Ya es Navidad La county de Navidad La pandemia está abierta Explicemente se enfrentando a Estados Unidos Here's what we know. Merry Christmas now, you never know what's coming down. Feliz Navidad, hoy nos movemos a encontrar. Merry Christmas now, may all the trouble soon begin. Feliz Navidad, se harán tus sueños realidad. Y si el destino decide que tú estés conmigo.